Volvería a repetir las mismas palabras por las que fue denunciada. Volvería a repetir, y ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. El gran peligro de Europa, el gran peligro de España, es la invasión islamista. Es el peligro contra la libertad, es el peligro contra la democracia, es el peligro contra las mujeres, es el peligro contra las familias. Porque evidentemente, lo diremos una y mil veces, quienes no quieran verlo se están suicidando. Europa, España, no pueden aceptar de ninguna manera que esa invasión, a veces no tan silenciosa como algunos creen, pueda poner en riesgo nuestra libertad. Hay que combatir al islamismo totalitario, hay que combatir a los amigos de los terroristas, de los yihadistas y de la imposición islamista. ¿Sigue siendo a día de hoy la inmigración un problema para España y por ende también para Europa? No, la inmigración nunca ha sido un problema para España. Lo que está siendo un problema para España es la inmigración ilegal. Lo que está siendo un problema para España es la presión de las mafias, del tráfico de las personas. Solo si compañía, acompañados por aquellos que han creído que Europa tenía que bajar la guardia, romper sus fronteras, abrir las puertas para que otros pudieran hacer el negocio del tráfico de las personas. La inmigración, cuando es legal, cuando es ordenada, cuando es posible y cuando es integrable, que es lo que siempre hemos defendido desde Vox, porque España es un país de inmigrantes. Nadie nos va a dar lecciones. España emigró a las Américas, España emigró por Europa, pero cuando la inmigración se hace respetando al país de acogida, respetando sus leyes, sus fronteras, sus costumbres, no viniendo a imponer las costumbres de otros, no viniendo a golpear y a saltar nuestras fronteras, a escupir a nuestros agentes, a pisotear nuestra ley. Por tanto, defenderemos siempre una inmigración responsable, combatiremos siempre la inmigración ilegal y sus consecuencias. ¡Gracias!